Hoy vamos a estar con la Honda Navi. Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar de las características de la Honda Navi. Honda en Bolivia está más de dos años y ahora vamos a conocer algunas cosas de la moto. Hoy te vamos a enseñar a cómo cargar la gasolina de la moto. Primero apretamos el freno en viaje y lo prendemos. Como ustedes podrán observar tenemos que estamos con la gasolina baja. Es momento de cargar la gasolina pero no me encuentro en una gasolinería. Por ende tengo mis dos litros de gasolina y para eso les voy a enseñar un poco de las funciones de la válvula que tenemos acá. La válvula de la gasolina. En la parte central donde nos indica es el modo off. Y en la parte inferior es cuando está encendido. Y nos vamos acá arriba que es el res, que significa la reserva de la gasolina. Cuando lo ponemos acá significa que podemos utilizar nuestro un litro de gasolina que tiene la moto. Un litro de reserva. Entonces para esto vamos a proceder a apagar la moto y cargar la gasolina. Lo dejamos aquí en modo de este lado de acá. En modo abierto para que llenemos toda la reserva de nuestra moto. Procedemos. Hay que apagar la moto. Ahora vamos a llenar el tanque. Y para eso me conseguí un embudo. Ahora vamos a llenar el tanque cuidadosamente sin derramar gasolina. Como ya la vieja ha dicho que el tanque está vacío y tenemos nuestros dos litros de gasolina y estamos llenándolo. Con un litro de gasolina nosotros podemos andar aproximadamente 60 kilómetros con nuestra moto Navi. Iniciamos con el llenado. Eso sería todo. Cerramos nuestro tanque. Y ahora como ustedes podrán observar el medidor de gasolina está vacío, no marca. Ahora vamos a proceder a prender la moto. Y como podrán observar el tanque se llenó. Estamos a full. Listo. Ahora vamos. Me pongo el casco. Y nos vamos. Pronto vamos a hacer más videos con esta nave. Agradecemos a Ernesto por las entidades de pintarnos un metro. No se olviden de suscribirse y si les gustó denle like.